¿Qué hay muchachos y muchachas? Bienvenidos a un video más de Animus Nekandi, yo soy Kaiser, estoy aquí con Kashimaru, Kashimaru ¿cómo estás? Hola, 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 muy bien, muy bien Kaiser, ¿cómo estás tú? Acá muy bien, y como se pueden dar cuenta, por el título y por lo que están viendo en el video, estamos jugando Destiny, el beta de Destiny, y hoy vamos a hablar de unas ciertas cosas. Este es nuestro primer video para principiantes de Destiny, en el cual vamos a hablar un poco sobre información general, modos de juego, guardianes, y las clases de los jugadores. Así que, si es que quieren ir a alguna parte en específico del video, aquí les va a salir una pequeña pantallita. Bueno muchachos, empezamos. Chino, ¿tú conoces Destiny? ¿Sabes algo de este juego? Dime. Yo sé que Destiny trata de disparar. Del destino. Y del destino. Disparar es tu destino. Ah, es tu destino, es como ser maestro Pokémon, una hueva así, pero disparar. Ya. Mi destino, ¿cómo es la nación? Mi destino es... Ser un disparador, mi destino es... Bueno, es un shooter, vamos a explicarles para la gente que ahora sí quiere escucharnos en serio. Es un shooter de mundo abierto, de elementos de mundo persistente. ¿Sabes qué es un mundo persistente en estas cosas? Es un mundo que persiste en el tiempo. Se mantiene. Ah, algo así, Chino. Mundo persistente significa que es un mundo que sigue existiendo, aún así el usuario se haya ido y los cambios que éste hace en el mundo se mantienen. Eso quiere decir que es como un mundo de un MMORPG, algo así. Algo así. Los de Bungie están tratando de no usar la palabra MMO para Destiny, pero todo lo que hacen con este juego indica que es un MMO. Casi MMO, en realidad. Quieren como salirse de... Claro, no quieren decir, nosotros somos Ragnarok, nosotros no somos WoW. Claro, somos algo diferente. Claro. Esto es nuevo. ¿Quién lo hace? Lo hace Bungie y Activision publica el juego. ¿Quiénes son Bungie? ¿Conoces a Bungie? Yo sí, yo sí. Tiene unos cuantos jueguitos conocidos de hace mucho tiempo, no sé si los conoces. Hay una saga, una saga. Sí, hay uno que... Marathon. Marathon. Ese es el más conocido de todos. El más conocido de Bungie es Marathon. Y uno menos conocido que solamente estuvo... No es nivel Marathon. Claro, no es nivel Marathon. Creo que duró un mes, o sea, estuvo un mes nomás en el mercado. Lo sacaron de las tiendas. Mal juego. Halo. Halo, Halo, Halo. Halo. No sé muy bien. Y lo más extraño es que tuvo, en ese mes tuvo como cinco juegos. Sí, sí. Cinco, seis, siete juegos. Uno a la semana casi. Cinco semanas tienen. O sea, y siguieron sacando juegos a pesar de que no era muy popular. Sí, no sé. Es que trataron de intentarlo, pero bueno, no se puede. ¿En qué plataformas va a salir Destiny? Va a salir en PlayStation 3, PlayStation 4. Xbox 360 y Xbox One. No sé. Mucha gente se está quejando de que no está saliendo en PC. No sé si en el futuro vaya a salir en PC. Fácil, los de Bungie, al no querer que esto sea un MMO, también están tratando de decir No, no, no. No quiero que salga en PC porque puta. Ahí están los MMOs. No quiero que esté con ellos. Pero también debe ser, tú de saber, Kaiser, PlayStation y... Y Sony y Microsoft no pagan para que el juego no salga. O sea, se quede solamente con... A Microsoft no le convendría mucho eso. Quizás Sony sí ha hecho algún tipo de pago, pero Microsoft igual está en las compus, así que puede ser. Porque no lo harían. O sea, cuánta gente se pierde. Y por eso Bungie tiene un convenio con Sony que por un tiempo va a salir contenido exclusivo para PlayStation, para las consolas de PlayStation. La fecha de salida de este juego es el 17... No, no, no. Me estoy hueveando. El 17 fue la beta. El 17 fue la beta. El 17 de julio de este año, del 2014. Pero la fecha de salida del juego es el 9 de septiembre de este año, del 2014. Y el 11 de septiembre del 2014, Never Forget, sale en Japón. Sale en Japón. Tu zoom. No, ya no. Sí. Donde será exclusivo para PlayStation y PlayStation 4. PlayStation 3 y PlayStation 4. Japón no va a salir para Xbox 360 ni Xbox One. ¿Puedes creerlo? ¿De verdad? Así de poco juegan Xbox en Japón, que no va a salir ni siquiera este juego para las consolas de Xbox en Japón. Ah, bueno. Pero sí para la de Playboy. Claro. O sea, más que un Xbox en Japón, se vende un calzón usado. Claro, de hecho. De todas maneras. Un calzón usado. Yo iría a Japón y compraría un calzón usado. Vamos entrando al juego de una vez. ¿Qué te parece? Para hablar un poco ya. No sé si es que te has dado cuenta, pero dice Prex X to Play. Sí, justo. Yo estaba apretando cuadrado, triángulo, círculo y no no funcionaba. Pero ya, a ver. Ahí se va a mirar. Vamos a hablar un poco ahora sobre los guardianes. Entonces, ahorita te vas a topar con que ya hay un personaje creado porque es mi cuenta. Así que mira, ahí lo ves. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Ahí está, qué lindo. Demoro un poquito en cargar, no sé si por qué será la beta o algo. Está un poco monótono tu personaje. ¿Por qué lo has hecho tan oscuro? No sé, y muy amplio, ¿no? Es el memo, Ochoa. No sé si te das cuenta, pero ahí en la pantalla dice Beta Build. Estamos viendo ahorita cosas de la beta. Tú quieres moverte, pero dices, ¿cómo? No puedo moverme. Eso es algo que a mí también al comienzo como que me incomodaba un poco. Tienes que moverlo con el stick como si fuera un mouse. Oh, ya, ya veo. Me incomodaba bastante, en realidad. Y eso me decía, quizás en algún momento sale para PC porque ya están como que los controles hechos. Así que, no sé, dale al más para que no juegues con mi Hunter. Ya. Y vamos a hablar un poco de los personajes. Tienes que elegir entre tres clases de personajes. Te voy a hablar sobre cada una de ellas así rápidamente nomás. Porque ya probablemente en un futuro hagamos un video específico de cada clase de personajes. Los primeros son los titanes. Los titanes se especializan en armas pesadas y armadura fuerte. Es como el tanque de Destiny. Ya, ya, ya. O sea, tú sabes, si más te gusta disparar y meterte a la mala, jugar contra los malos y que te disparen como mierda, tener un montón de vida. Claro, ser el arma, el arma, el arma, el arma de cañón. El arma del cañón, el cañón. Ser el carne de cañón, este es tu clase que deberías usar. La siguiente, ¿cuál es? Ah, y cada clase tiene subclases, como puedes darte cuenta. Cada clase tiene subclases. Subclases, o sea, tú entras a esa clase como en los MMOs cuando tienes jobs dentro de tus clases. Acá igual, pero esto no es un MMO. Cuidado, no hablemos de esa cosa, por favor. Vamos a poner un pip. Vamos a hablar luego sobre la siguiente clase que es el Hunter. A ver, veamos el Hunter. El Hunter tiene dos subclases que es Gunslinger y Blade Dancer. A ver, esta clase está especializada en largo alcance como francotiradores y en armas secundarias. Ajá. Como cañones de mano. Ya. O sea, en armas secundarias, cañones de mano y normalmente usan francotiradores. Son más a largo alcance y este tipo de cosas. Ya, una cosita. Dime. Yo sé que, ya lo hemos dicho, esto no tiene nada que ver con ningún MMO. Pero en los MMO, por lo general, los trabajos que pueden tener tus personajes son Gunslinger y Blade Dancer. Ahí en... ¿De verdad? Si te nombro 10 MMOs ahorita, en 9 de ellos hay este tipo de trabajos. O sea, si hacemos una hoja de Excel en el que hacemos un cruce de MMOs con tipos de subclases... Claro, coincidencias. Un montón de coincidencias. Mierda. Entonces, esta clase, aparte de usar armas de largo alcance y cañones de mano, también tienen algo que las otras clases no tienen. Que es un cuchillo especial para matar sigilosamente. Las otras clases, normalmente cuando quieres hacer ataques de cuerpo a cuerpo, Milly, usan la mano, como era normalmente en Halo antes. Que metías un puñete o cualquiera de esas cosas. O con el arma mismo golpeabas, metías un cachazo. Pero en este caso, no sé si te has dado cuenta, pero ahí el personaje este tiene un cuchillo en la mano izquierda. Y este cuchillo es el que lo usa y... Te sirve para matar sigilosamente más rápido normalmente. Porque este es como que... Aparte de ser el Hunter, es como un poco más sigiloso. Claro, o sea, siempre trata de eliminar a su enemigo en las sombras. Ya sea estando lejos, sin que lo vean o... Si hay mucho sol, no sale de la calle. Claro. La siguiente clase es el Warlock, que combina magia con armas modernas, ojo, y pueden ser distinguidos por sus cascos redondos y largos trajes. ¿No ves ahí su traje de Matrix solo que es rojo? Sí, lo veo. Ellos son los Warlocks. Si es que tú quieres distinguir a un Warlock de otra gente cuando estás jugando el juego, vas a ver lo que tiene como que estos trajes largos, de ropa. Si los queremos diferenciar por tipo de ropa, ponlo en el Titán un toque, por favor. A ver. El Titán es casi siempre solo armadura. Claro, porque es el cañón. Es el tanque, el cañón del cañón. Sí. Y el Hunter es una combinación de armadura con una capucha o normalmente tiene capa. Él tiene algo más ligero, porque necesita ser así más sigiloso, porque no tiene que moverse así y esto con... Sigilosidad. Con sigilosidad, con comodidad. En cambio este de aquí se nota que quiere llegar a su casa y quitarse todo el toque de la derecha de la capa. Claro, y ya se dice, ¡ah! ¡Qué día que tenías! Saca 50.000 conejos del cuello. Exacto. Entonces, este pata de acá, a él lo vas a distinguir por su capa y su capucha. Normalmente los Hunters son los que usan capucha y capa. Y los Warlocks son los que tienen toda esta ropa así como que si estuvieran yendo a una fiesta de gala. Así que elige, pues elige tu... A ver, veamos. Elige tu personaje. ¿Tú qué elegiste, Pizer? Yo he jugado hasta ahorita en el beta con un Hunter y en el Alpha jugué con un Warlock. Diría que uses titán, pero tú no eres mucho de usar este tipo de jugadores. Sí, yo diría que de repente Rosberg se iría por un titán. Un titán. Mujer, mujer, mujer de todas maneras. Ojo que todas las clases usan algún tipo de armadura para el pecho. O sea, son varios tipos de armadura los que se tiene para las clases. Para los personajes, mejor dicho. Son pecho, cabezas, brazos y piernas. Son cuatro tipos de armaduras que normalmente te dan diferentes tipos de stats, estadísticas para más fuerza, más inteligencia, este tipo de cosas. Un concepto totalmente novedoso. ¡Nuevo! Nunca te he visto en ningún MMO. ¿Qué es MMO en este caso? No sé. O sea, que quizás los MMO deberían tomar esto y usarlo porque es muy bueno. Ok. Este, pero cada clase tiene una ranura extra con cosas extra para cada una de ellas. Ya. Por ejemplo... Como que le pones así esto, dijes o joyas, cosas así. No, no, no. O sea, tomando como si es que la cabeza fuera una ranura, el pecho otra, brazos otra y piernas otra, hay una más. Ya. En el Warlock es una banda en el brazo. En el Hunter, ponlo. En el Hunter es la capa. Ya. Y en el Titán es una... Esa... Acá no se ve muy bien ese personaje, pero tiene como un trapo que le sale de la cadera. Ya, ya, ya. Ya, entonces esto también te da diferentes tipos de stats ya específicos de cada clase. Ya. Así que elige de una vez porque ya tienes que jugar. A ver, si te gusta usar normalmente con los magos en los MMOs, voy debajo de esto hoy. Pero no sé por qué hemos dicho MMO, porque esto no es un MMO. Yo en realidad no voy por... Yo cada vez que juego un MMO, esto no es un MMO. Esto no es un MMO, por eso es diferente. Yo siempre voy por el que dispara de lejos, pero yo creo que todos disparan de lejos, ¿no? Sí, es un shooter. Siempre voy por el de arco y flecha. Pero... Pero acá no hay arcos y flechas. Pero si terminarías muerto en dos segundos si hubiera arcos y flechas. A ver, vamos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las razas de los guardianes. Uy, uy, uy. Mira, mira ese varón negro. Te voy a hablar un poco sobre las razas, ¿ya? Son las razas que en este caso se le dice a los guardianes. Razas, especies, como quieras llamarle. Pueden ser cualquiera de estas. Pueden ser humano, hecho o eco y awoken. ¿Ya? ¿Ya? Y puedes combinarla con cualquier clase que quieras, como ahorita estamos haciendo. Además de elegir entre ser hombre y mujer, ¿no? Porque hace poco ha pasado de que se han quejado con la gente de Assassin's Creed. Que por qué no hacen personajes mujeres. No es que no tenemos tiempo, no tenemos plata para poner más. No tienen plata, no jodas. Entonces, acá, como para que no pasen estas cosas, están hombres y mujeres. Y son puramente cosméticos, ¿ah? Así que solo afectan a cómo se ve el jugador y no cómo juega ni afecta a nada en gameplay. O sea, es solamente cómo quieres verte. Acá normalmente el chino se demoraría tres días y medio, pero por temas del video va a elegir rápido. Yo me imagino. Ha elegido el hueón más homosexual del planeta, pero no tiene nada. Uy, ya está. Mira, mira este personaje. Ese huevón, voy a hablarte un poquito de cada clase, ¿ya? De cada guardián, mejor dicho, me estoy confundiendo. Los humanos, bueno, son humanos. Entonces, todos ya conocemos a los humanos. Yo creo que sí. Creo que ya no deberíamos hablar mucho más de esos seres, porque todos somos humanos. Ya, entonces pasemos al siguiente. Tienen pipilín, tienen vaginas mujeres. Pueden tener las cosas. Pueden tener las cosas, si es que, bueno, es poco probable, pero si les toca, bacán, ¿no? Bacán, ¿a ti te gustaría? No, no, o sea, para ellos, pues no, ya ellos deciden qué hacen cada uno de ellos. Los Awoken, que están segundos aquí, son una especie, según Bungie, exótica, bella y misteriosa. Mira qué exótico, bello y misterioso es ese hueón, que parece el malo de Los Increíbles. ¿Es de Los Increíbles? ¿El que tiene el pelo parado? No sé, yo te iba a preguntar si no eran los Avatar, ¿cómo se llamaban? Los Navi. Los Navi, claro, se parecen a los Navi, ¿no? Normalmente tienen la piel grisácea azulada. Sí es que existe esa palabra, pero acá que les diga el chino que es medio daltónico. Sí, sí, yo veo el color verde y morado que tienen en la cara. Esa cara amarilla me parece de puta madre. Anda eligiendo, Pechino, rápido. Voy a hacer un Echo. Uy, mira, cambié. Los Echo. Esto es muy eficaz. Uy, eso es un Daltónico. ¡Uy! Eso es de Halo, Master Chief, sale ahorita. De ahí puedes cambiar todo eso, chino. Ya, bueno, está bien. Los Echo. Voy a hacer un... Eso, aunque eso. O Echo. Echo. No sé cómo llamarlos. Exo, Echo, Echo. Nunca me ha pasado. En Google Translate no sale, huevón. Echo suene más. Ya, Echo, para que suene más exótico, bello y misterioso también. A pesar de que ellos no son. Estos, brothers, son máquinas humanoides. Son máquinas. Son como el Capitán Grievous, algo así. Ajá. Sí, en verdad se parecen bastante. Y aparte, parecen que son todos salidos de Mass Effect. En Mass Effect hay un culo de personajes que son así muy pareciosos. A ver, anda eligiendo tus personajes mientras conversamos un poco más sobre el juego. ¿Y qué diferencia una mujer Echo de un hombre Echo? Uno tiene pene. Pero no se sabe dónde está, porque son... Ah, bueno, este pene, ¿cómo es el ano? Electrónico. Así, cuando se le está parando. Ya, entonces vamos con este, vamos con el Mario. Echo, hombre, ya, vamos a elegirle la cara, la cara. Ay, qué complicado eso, a ver. Eh, sí, ya te cagaste, te vas a demorar tres vidas. Mira, ese brother sí parece malo. Hay un montón de cosas para... Para... Para customizar, para modificar. Sí, hay un montón de cosas. Me gusta que se le vean los ojos, eso sí. No quiero que tenga así como antifaz o... Sí, sí, se ve horrible. Los, los estos de Halo, los cascos de Halo que tenían... Que te tapaban los ojos se veían horribles, no me gustaban para nada. Ya, a ver, vamos con este, porque se le ve así... Se le ve descubierto los cachetes y se le ven las luces, se ve bacán. Creo que es el mismo que elegí yo para jugar, pero qué chucha, no importa. Mira, puedo car... ¡Ah, no! ¡Qué asco! No, blanco está bien, vamos con blanco. Sí, sí, es lo mismo, yo también. Estás... Ya has visto el personaje, creo. Oye, pero mira, el color de la boca no cambia. Ah, no, sí. Eso es su boca, su boca está atrás, huevón. Eso es lo que ahora aprendemos de que los Echo tienen la voz atrás, el Beko. Ya. En medio de la ferrantería, el Beko. Eh, los ojos también los puedo cambiar, mira. Sí. ¡Oh, no! ¡Oh, qué miedo, huevón! ¡Sale de acá! Ese va un... Imagínate un día... ¡Ah, la mierda! No, este es esto... Es esto... ¿Cómo se llama? Terminator. Uno de los personajes de Terminator. Terminator. Terminator puede ser. Terminator es uno de los personajes de Terminator. Ya, ¿sabes qué? Vamos con todo blanco, porque yo soy monce. Ya, está aquí hasta las huevas. Tienes morado tres vidas, huevón. Ahora, la modificación de tu cara. ¿Qué quieres tener en la cara? Ojo que está blanco. Cambial... ¡Ah, la puta! ¿Qué es eso? Todo... Ah, esto también lo puedo cambiar. No, no, no. Claro. Ah, sí. Mira. Mira, soy... ¿Puedo ser cachudo? ¿Puedo ser panqueque, huevón? ¿Puedo ser un panqueque? Mira, puedo ser cachudo. ¿No soy cachudo? Soy cachudo. Y que no me digan en la esquina. ¡Hala! ¡Qué feo, huevón! Ese parece... ¿Ese huevón? ¿Es un router? ¡Es un router! Uy, el Dark Maul. ¿Sí quieres ser el Dark Maul? Cibernético. No, este es una señora que se está haciendo sus rulos. O parece un huevón de Jamaica. Es un eco caribeño. A ver. ¡Hala! ¿Qué tal es ceja, huevón? Ya. No, yo lo quiero medio simplón. Que no se vea mucho. Ya, ese tiene unos cables de compu adentro. En la cabeza. Ah, ya. Me estoy demorando un poco, creo. No, no. No te estoy demorando nada. Ya, eso está bien. Ya, pasemos. Marking. Mentira, eso no está bien. ¡Ese está bonito! Ya. Ya, ese está de puta madre. Marking, ¿qué quieres tener? Eso sí, cámbiale de color para que lo diferencies. Mientras la gente va aprendiendo qué cosa significa cada cosa, ¿no? Porque si es que no todos tenemos el beta, quizás no todos saben qué ponerle. Y acá van aprendiendo el chino de no demorarse tanto. Porque, mira, ¿qué es eso, huevón? Claro, para que ustedes ya sepan más o menos qué es lo que es lo que es lo que es. Qué americano es eso, huevón. Mira, claro. A ver. ¡Él es Krilling! Mira, 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 mira. ¡Ah, la mierda! Tú sí asustas en la calle. Ya, vayamos con esto. Vamos. Ya. Listo. Vamos, dale finish. Finish him. Y empezamos a jugar beta. Beta. Oye, ¿y mi ropita? ¿Cuándo elijo mi ropita? Tu ropa es la armadura que vas consiguiendo en el juego. Uy, Activision. No sé si hemos hablado de esto, pero Activision. Me voy a comprar ropita al supermercado. Al supermercado. Supermercado de Echo. ¿De Echo? Hay un supermercado que se llama Echo. Uy, sí. Acá nos van a hablar un poco de la historia. Vamos a hablarla porque... Por si la gente no la conoce, ¿ya? Esta es la edad presente. O sea, las épocas en las que vivimos actualmente. Ojo, Ano. Esto no es ninguna época del futuro. Y este planeta es Marte. Ya. O sea, se están tratando de decir que en algún momento vamos a llegar a Marte. O sea, se están tratando de decir que esto existe, en verdad. Los Echo existen. O que va a existir. Y son amigos de los reptilianos, de repente. Claro, los reptilianos, este... Beyoncé es una Illuminati. Y todas esas cosas. Estamos en el día presente, en Marte. Uy, uy, uy. ¿Y por qué me ponen todo sucio? ¿Por qué no me ponen solamente en inglés y español? Yo no quiero saber todo eso. No, pues es que para todo el mundo. Ok. Ya, y mira. Ellos son astronautas. Uy, me pareció su pantalla esa que tenía en el brazo. Era como un papel pegado nomás. Eso no hay, creo, ahora. Uy, ¿qué pasó? Se corta. Bueno, esto probablemente entonces va a pasar cuando lleguemos a Marte. No sé. No se habían dado cuenta de que... Oye, mira, creo que por ahí hay algo medio raro. Ahorita están caminando y vienen dibujados en el suelo un pene. Sí, un Big Bat. No, yo creo que cuando ocurren expediciones así a otros planetas, no se alejan tanto de la nave, ¿no? Y encontraron una mierda gigante. Uy, ¿y no lo vieron de arriba? No lo vieron de arriba, por algún motivo. Las nueve. Sí, había... El destino. El destino. Hoy presentamos... Expedición a Marte. Ahí está. Esta cosa se llama el Traveler. El, el, el... ¿Cómo se llama? El viajero. Esta pelota gigante se llama el Traveler. Y esto ayudó a los seres humanos a poder terraformar diferentes planetas. Mercurio se volvió un lugar Garden World. Se triplicó la vida en la Tierra. Se triplicó nada más porque nosotros ahorita tenemos como para multiplicarnos por 30.000 y vamos a seguir habiendo espacio en la Tierra. Sí, pero se triplicó en un día. Aunque después no los recursos. Sí, pero no los recursos. Entonces acá se dan cuenta que nos... Podíamos ir a otros planetas y terraformarlos. Podíamos irnos a... Y estas son las naves. Los Traveler son las naves. No, no. Traveler es la pelota grande esa. Pero de ahí se dieron cuenta que después de esta era dorada en la Tierra, vino toda esta cosa llamada The Darkness. La oscuridad. Es como una época después de la era dorada. O sea, nosotros no vamos a jugar en la era dorada ni nada de eso. Sino vamos a jugar cuando ya la Darkness, cuando ya los malos están que nos quieren cagar. Entonces... ¿Quiénes son los malos? La Darkness. Son Dark... Son oscurísimos. Lo más oscuro. Y ahora mientras tú vas a jugar un poco, yo te voy a contar sobre los modos de juego, ¿ya? Ok. Soy todo oídos. Soy tan oídos que no tengo manos ahorita para jugar. Eres un oído nomás. Soy un oído. Estoy con dos audífonos. Estamos en Old Russia, en la Rusia antigua, en la Tierra. No sé cuál es la nueva todavía, quizás no hemos llegado a ese punto, pero estamos en la antigua. Ya. ¿Y qué hacemos en Rusia? En la vieja Rusia. En la vieja Rusia. Este, estamos ahí pues. Hemos llegado a la antigua vieja Rusia. Oye, pero esta Rusia, mira esto, no está... Ah, no sé si hay nieve. ¿Dónde están los osos? ¿Dónde están los osos? ¿Dónde está Puti? ¿Dónde está Puti? ¿Dónde está Fedor Emelianenko? ¿Dónde está Fedor Emelianenko? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka, huevón? ¿Por qué hay tantos carros en un sitio donde no hay carros? ¿Dónde no hay carros? ¿Dónde no hay pista? Bueno, ahí sí hay pista. Ahí no. Pero bueno, la cosa es que esta es la antigua Rusia. Y esto es llamado un ghost. Un fantasma. A esta cosita se le llama un fantasma. Sí, yo también. Es como Gasparín, así. Un fantasma bueno. Estos fantasmas te ayudan a ti. Te ayudan, son como tu acompañamiento. Son como en Zelda. Navi. Y te dice, hey, listen. Una vez así, solo que no es tan jodida. Y la voz de este ghost en especial es, para los fanáticos de Game of Thrones, Tyrion Lannister. Oh, bravazo. Entonces, tienes todo el rato a Tyrion Lannister hablando. Oh, genial. Una cosa. Esto de aquí es como si fuera el clip ese del Word antiguo. Claro, el clip. Hola. Hey, ¿necesitas ayuda? Esto te puede ayudar. Pa, mierda. Te manda huevas que no necesitas sacar. Esto te puede ayudar. Pa, y te borras tu documento. Claro, te borras tu documento. Pum, pantalla. Espero haber ayudado. De nada, hijo de puta. ¿Por qué no me agradeces? Ahí está. Y te acaba de encontrar muerto. Le va a revivir. Es tan poderoso Tyrion Lannister que hasta te puede revivir. Ya. Tú eres el guardián, como habíamos hablado. Guardián de la bahía. Tyrion, ¿qué pasó? Dime, dime, Tyrion. Sí, Tyrion, estoy vivo. Tyrion. ¿Desde dónde nos hablará Tyrion? Para los que han leído Game of Thrones, mejor no spoilean a la gente. Qué romántico. Me ha dicho que me he estado esperando. Me he estado buscando mucho tiempo. Qué romántico tiempo. Qué, qué. Así que vas a ver muchas cosas que no entiendes. Este es Fallen Territory. No estamos seguros aquí. Tengo que llegar a la ciudad. Y antes de que empieces, vamos a hablar un poco sobre los mods de juego, rápidamente. El primer mod de juego es Historia. O sea, te salen diferentes mods de juego para todas las misiones. Cada misión tiene diferentes tipos. Uno es Historia, otro es Strike y otro es Explore. Otro es Tower, que es la torre en realidad, donde te juntas con toda la gente. Y otro es Crucible. Vamos a hablar sobre Historia. Historia es el típico modo de Historia. Es para pasar y pasar nomás lo que tienes que hacer. Ya. Para encontrar, para llegar a mi destino. Para llegar a tu destino, para saber qué pasa con la historia de estos personajes y todo esto. Strike es un modo de juego cooperativo diseñado para grupos de tres personas y cada Strike demora entre 15 y 30 minutos. Son historias para pasarlas con tus patas, con tus amigos. Ya, ya, ya. Entonces, ya, esto es un poco más si quieres jugar con gente. Ok. Explore o Patrol es un modo de juego que te permite ir libremente a cualquier locación de la zona en donde te manda. Para que si quieres, aceptas misiones o peleas con los enemigos que te encuentras por ahí o para que juegues en realidad para que hagas lo que te digan. Bueno, concepto nuevo en juegos. Concepto nuevo. Esto no es nada de sacado de un MMO, ¿eh? Ya. Eh, Tower no es, no es, no es literalmente un modo de juego, sino es el home dentro de Destiny. Es el sitio donde no hay combate y encuentras tiendas, áreas donde están diferentes personajes referentes a tu clase. Es como que la ciudad principal. Ya, como el mercadito y todo eso mismo. Claro. Entonces, ahí te puedes poner a vender cosas. No sé si acá se podrá vender en realidad. No, no, no he probado eso. Ya. Este, y por último, Crucible es el modo de juego competitivo. Es el multiplayer, o sea, el player versus player, el PvP. Ya. Y en el juego es mostrado como un mundo aparte. Tu en el juego puedes moverte de planeta en planeta. Y Crucible es como si fuera un planeta aparte en donde tú eliges tu modo de juego que quieres jugar dentro de multiplayer. Ya. Donde tenemos diferentes modos como Clash, Combined Arms, Control, Rumble, Salvage y Skirmish. Que por ahí, muy probablemente, cada uno de estos sea Tojo, Trató, Skirmish, Mask, Capura, La Bandera, Territorio. Rey de la Colina. Entonces, pero acá les ponen otros nombres, obviamente. Todavía no se ha podido probar todos estos tipos de juego. Pero, estos son, ¿no? Ya, para los que querían saber y los que no tenían ni una puta idea de lo que es Destiny. Acá, ahora espero haberlos ayudado con el chino. Y para no hacer mucho más largo el video, ya haremos otros más en donde especificaremos cada una de las cosas. Si es que tienen alguna idea sobre alguna cosa que quieran que hagamos, pónganle en los comentarios. Y ya nos vemos en el próximo video chino. Despierta. Chau chicos, cuídense. Adiós. Chau. Chau. Chau.